Con empanadas de pescado, artesanías de la región, talleres y distintos platos gastronómicos, se llevó a cabo la primera feria de pescadores artesanales realizada por la Federación FEDEPESAM. Yuli Velásquez nos explica sobre esta actividad. Esta es nuestra primera feria del pescador artesanal. Con esta idea queremos que esto se haga en grande acá en la ciudad, debido a que estas comunidades por muchos años han manejado la economía acá también, ellos promueven a esta economía día a día. Queremos mostrar, hacer visible que el sector pesquero es un sector muy importante, es un sector que aporta y contribuye también, generan empleo. A su vez, lidera el proyecto de poder institucionalizar el Día del Pescador en el Magdalena Medio como símbolo en la región. Nosotros estamos visibilizando el arte de la pesca artesanal. Ya hicimos la propuesta a nivel nacional ante la UNAD, solicitamos desde FEDEPESAM que salga por decreto, por resolución, el Día Nacional del Pescador, porque de esta forma empiezan a ser ellos visibles también. A los amantes del bocachico y distintas especies pueden acercarse a la entrada principal de la Secretaría de Infraestructura, donde allí estará para recibirlo con el plato típico del puerto petrolero. La invitación es a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que se acerquen acá a Infraestructura. Nos prestaron este espacio para poder, esto es algo que queremos que conozcan, la gastronomía y todo lo que hace un pescador artesanal, para que vengan y deleiten el frito sudado, pescado frito en viuda, pescado asado que vamos a tener acá. La jornada estuvo acompañada de talleres, obras artesanales alusivas al pescado y objetos que se realizan durante la pesca. La jornada estuvo acompañada de talleres, obras artesanales al pescado,